Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí están nuestras noticias. Gupse Ozay y Bar Sardus, quienes se conocieron y se enamoraron en la película de Lía, coronaron su historia de amor de 6 años con el matrimonio en 2020. La famosa pareja actualmente espera una niña. Gupse Ozay, 37, y Bar Sardus, 34, se casaron en Sesme en 2020. El dúo, que se está preparando para ser padres, está de vacaciones en Al-Assad el bebé aparece. Ozay, que espera una niña, se reunió con sus amigos cercanos el día anterior. Una nueva foto vino de Gupse Ozay, quien pasó tiempo con Meliksa Altuntas y Esra Rusan. Al final de la noche, se pudo ver que la barriga de la famosa actriz, quien estaba frente al lente con sus amigos y quien estaba embarazada de unos 7 meses, se hizo más pronunciada. Ozay anunció que daría a luz a una niña con las siguientes palabras. Sigues diciendo, no tienes o no tienes. Escribí dos películas, una de animación y una serie. Así que no nos quedamos de brazos cruzados. Pero primero que nazca esta niña. Besé mucho todos tienen amor a los niños. Ardus respondió antes a las preguntas de bebé de los reporteros, todo el mundo tiene amor por los niños. También queremos hijos, pero hay un momento para todo. Primero hagamos las cosas, luego tenemos la intención de tener hijos. ¿Por qué no? Nuestro hijo nace en Turquía. Ella respondió, quiero tanto ser mamá. Gupse Ozay también dijo, quiero mucho ser madre. Había hecho la declaración. Nada ha cambiado en mi vida después de casarme. Por otro lado, Bar Sarduz dijo, nada ha cambiado en mi vida después de casarme. Hemos estado juntos durante siete años, el matrimonio se ha convertido en algo simbólico para nosotros. Nada ha cambiado. Ha hablado. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.